sí hola gente y youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal jugando fifa con mateo vamos a echar partido y el que gana le revienta un gol perdedor cierto mateo? sí sí que sí ya como algo que me falta decir ah que el huevo va a ir o sea este vídeo va a terminar y el huevo el vídeo del huevo vamos a subirlo después porque después tenemos que... si empatamos cada uno se revienta un huevo sí si empatamos uno cada uno se revienta un huevo y ya vamos a jugar estamos jugando unos partidos y en el segundo año pues nos ocurrió ahora sí para iniciar partido ya que estamos yo chile y mateo portugal y ya está y empiezo el partido empezamos bien valeo, empezamos bien eso fue lo con las faltas de moda jajaja dice yo, mira, me quedas �me tieneea, me dejó un réjingo Es que el balaje va generando fortuna Ay Así, así Vamos No, no, no Cachaste, movió la tele A ver chicos Aquí está la repetición Yo soy chile, yo soy chile, mateo a Portugal Mateo el negro y yo el rojo Mira, chiritón Mira, chiritón, asco Mira bro, ponelo vos ¿A de nuevo? Sí, ya Aquí está la, le pegas a Eduardo Vargas No vemos, que asco Dale, y miren Que hasta ahí llego, chanchón ¿A de nuevo también? Uhhh Y ya vamos Vamos, vamos, vamos a ganar Vamos, vamos, vamos a ganar Ahí tú, ahí tú Puta, pero no No, bueno Puta Ay, me vi Oh, no, ya No, no, ya Ah, no, ya No, no, no Uhhh Uhhh Me traba Hola Me pregunto No me gusta Mateo vamos a responder ahí está las mejores palabras de un primo para decir RONANDO mierda i i i i i i i i i ¿Qué puede pasar eso? ¿Qué puede pasar eso? Roja Yo me decía Roja 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 Solo la pasada Ahora seguro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es me llala Me salió ¡Yup! el brazo ¡¡¡¡Goblazo!!! ese cabezón daño aaaa sí si 2,1 sí si 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 que pasa ay ven 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 ah o e un quedado ¡Defensa! ¡Pasaron! ¡Pasaron con... ¡Pasaron con cachetitado! ¡Zapatas! ¡Pum! 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 ¡Cuaato le piensen que estas? ¡Pum! 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 ¡Wh doubts nos tuen como! ¡No! ¡Volta! Nooo No puede faltar Roja no puede ser Si hay cabos bien aquí Nooo Nooo Si acaso hay un mas cabos Si acaso No va mas palo sin estar Hacete ese ese paso Es que guarda Ese es mas estabo Pero para donde tiene Seca Yo le hice nada Ay pero si vos me veaste copo Si la vos me dejaste solo Toma 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 La tenia Melili El portero se ha quedado con ella Aquien 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 El portero se ha quedado con ella Oye que Awww 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 y yo me voy yo me voy hehehe puta bueno papá ahora ¿verdad? ¿verdad que vas a ser perra? ¿cómo estás perra? toma perra mira que codo perra hijo de la perra ¿qué dijiste? ¿verdad? ¿qué? toma ¡choooo! ¡yo dije vuelta! ¿cómo? ¡ése era mi jugador espectacular! ¡y en el suelo! ¡quato! es porque... ¡ein el suelo! ¡que son los ojos! se cago saca el tutorial como se saca? esa pelota le se ha quedado en el medio campo no pero hoy esto toma uy se cambió el cachete se cambió el cachete no puedo no puedo no puedo ir perra jajaja que pasa hijo de perra como un pico perra que? es una perra de verdad oye deja decir perrito esta pierna oye deja decir eso perra perra oye deja hablar perra esto va para youtube con la perra porque hay una perra se me hace? no pero porque me siento a tener una perra oh no me violes perra como tu quieres perra tengo que decir perra 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 jajaja estamos cerrando la perra estamos cerrando la perra perrita 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 repita repita jajaja jajaja oye tu la tocaste? no si no la toco la perra jajaja miren quien habla es la perra jajajaja jajajaja buena perra toma perra toma perra toma perra jajaja jajaja toma perra toma perra toma perra a ver perra a ver perra vos eres una perra jajaja y tu dices hey la verdad que es las cojones perra jajajaja perra como estas perra estas bien perra que comiste perra jajajaja jajaja to perra que comiste perra no viste una perra jajajaja jajajaja te las perras con las perras son ventas con las perras estas con con las perras jajajaja jajajaja uuuuuh que dices gol? de la perra jajajajajajaja pero por eso no gola Possellur, anda, cada vez que pisas anda dejando caca ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sigo que le peco con la pura perra! ¡Uy, cante! ¡Pierre! ¡Pierre perra! ¡Adi está la perra jugada! ¡La perra! ¡La perra! ¡Como si fuera él a una perra! ¡Mira, mira, mira! ¡Y Possellur le pega! ¡Y! ¡Vamos a Possellur! ¡Primero! ¡Ahí está Possellur! ahi esta la cabeza el negro ahi esta el simio si ahora si lo confiamos tio ahi pero el verdadero servia mas nena como la verdadera perra que mierda corre forest todo termina sac de meta con la perra perra ya voy a decir perra perra ya perra ya voy a perra tambien ha dicho perra ok ya terminé a decir perra perra ya voy a decir perra joder de perra no va a saber que no es perra la perra en roja muy amig que illegal du clic nunca en ya ahi amig sin Yo sé que me he hecho esto y por eso digo pedo Porque es adiós pedo Se la tira ahí, y, y, y Es que yo No, no te apetean eso, por que favor GOOOOL Voy a reventar un huevo O si Voy a reventarme O si Voy a reventar un huevo Pues si Mira Mi video Que yo lo quería subir A youtube Mira Estoy me disparó que me estaba haciendo muerto Uy, me mande ahí lo suyo por mí Que lo digo Mi primo es crack ¿Qué se me guarda que esa? Estaba en la pisa de la tenis Estaba haciendo el muerto Arregle todo y disparan Así se hace el muerto Todavía no he hecho otro ¿Cierto? No, no, no Toma perro La viste Parecía una rueda Esto lo tengo que tajar Miren chicos, miren Se lo taja Maldito La vas a ver Toma perro Toma perro Mierda GOKU ¿Quién gana? ¿Goku o Hulk? ¿A que me gana? ¿A que me gana? Eh, un Goku No es tan fácil No es tan fácil Yo todavía Goku agueonado No sé si me va a hacer Ojalá es que... Más Me va a gustar cuando se dan ruedas Puto Está bueno jugar para ti Está bueno Lento Porque es perra Porque es el perra Pero es que el perro ¡Gol! Me voy a buscar Ya lásame un reto Luego Llega ¡Gol! Le pega ¡Qué mal le entró Y ¿Qué mal le pegó? ¡Pum! 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 Ya chicos Vamos a cerrar la cámara primero wey No pero es de que lo íbamos a cortar Después grabamos Gany Juego Blasero En esta casa Y aquí estamos Espérame espérame que vamos a sacar Me muestro el partido Juego Blasero Ya he estado mal Uy que duró el video Si porque fue mal Bye chicos Y después les reviento la cabeza a este Bye 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 bye